Nosotros venimos a abrir solamente una reunión formal. Bueno, Maru está hablando todo lo que es su nuevo gabinete y toda su nueva estructura. Solamente venimos por unas dos resoluciones que veíamos que no podían seguir su curso. Pero más de eso no hemos hablado, solamente esperemos que esto sea para bien de toda la comunidad y que podamos salir a Bariloche del retargo y poner en funcionamiento esto que es para nosotros nuestra fuente de trabajo y realmente que podamos salir adelante. Nosotros únicamente nos ponemos a disposición porque es nuestra fuente de trabajo y los compañeros ya nos han manifestado que ellos siempre ponen todo lo que tengan que poner, de su experiencia, de su sapiencia de tantos años en el municipio para poder aportar y para poder salir. Sí, realmente estamos en plena temporada, los días se van y nosotros, como lo dijimos la semana pasada, habíamos con preocupación si nos viene a definición de algo. Al anterior gobierno, al de Omar Goyes, se le había presentado un plan para poder salir de la crisis, un plan de austeridad. ¿Se va a continuar con ese plan con la presidenta interina? Sí, nosotros lo hemos dejado, ya lo presentamos en su momento al Consejo y al Ejecutivo. Y bueno, volvimos a recalcar que está ese plan, que vean lo que puedan tomar y lo que puedan aportar para el bien. Y bueno, ya no es resolución nuestra, hicimos todos los aportes, lo seguimos haciendo, no ponemos a disposición de quien esté porque tenemos que salir adelante. Y bueno, esperemos que todo sea para bien, realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!